Los habitantes de Grindavik pudieron ir a sus casas por unos minutos el lunes luego de haberlas evacuado el fin de semana en medio de una intensa actividad sísmica que podría anunciar una erupción volcánica. Tras varias horas esperando en su auto, los vecinos pudieron entrar brevemente para recoger muebles, objetos decorativos y animales de compañía en presencia de numerosos policías y personal de protección civil. En realidad hay una baja de tensión porque ahora he ido a ver mi casa por primera vez desde el viernes. Así que ahora la tensión está bajando. Estoy muy emocional. Básicamente así es como me siento ahora. El movimiento de magma bajo la corteza terrestre provocó grietas en carreteras y edificios de esta ciudad de 4.000 habitantes. El sistema de protección civil y de gestión de emergencias indicó que la fisura medía unos 15 kilómetros, a lo largo de los cuales se podía producir una erupción en cualquier lugar. El gobierno declaró el estado de emergencia y ordenó la evacuación obligatoria el sábado por la mañana. Se habilitaron refugios de emergencia y centros de ayuda en varias localidades vecinas. Los planes ahora son intentar gestionarlo, tratar de adoptar una rutina, tratar de que la familia adopte una rutina y siga adelante. Básicamente es todo. En Islandia hay 33 sistemas volcánicos activos. Tres erupciones ocurrieron en la península de Reykjanes en marzo de 2021, agosto de 2022 y julio de 2023. Todas tuvieron lugar lejos de cualquier infraestructura o zona poblada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.